Incluido en el calendario oficial de eventos en Río de Janeiro, la Tattoo Week Rio contó con los mejores artistas del tatuaje de Brasil y del mundo y todo el sector empresarial involucrado en el arte de la piel, incluyendo fabricantes y distribuidores de tintas y equipos, además de moda, diseño y accesorios. Creo que todavía hay un poco de prejuicio que ha ido disminuyendo a medida que pasan los años. Cada vez más personas tienen tatuajes, no solo personas del mundo artístico, sino personas del medio más serio, por ejemplo, abogados y médicos, que se unen a esto por su propio estilo y no tienen nada que ver con la seriedad o capacidad profesional de cada uno. Entre los aspectos más destacados del evento se encuentran el concurso de los mejores tatuajes, la tradicional Miss Tattoo Week, exposiciones, danza y muchos espectáculos. La discriminación por tatuajes siempre ha sido muy fuerte, pero especialmente para las mujeres. Hoy, un grupo de tatuadoras abrió su propio estudio. Acabamos de empezar con esta propuesta para empoderar a la mujer en el medio del tatuaje. El prejuicio siempre ha existido. Un cliente alguna vez me preguntó, ¿tú vas a hacerme el tatuaje? Y le pareció extraño porque no había esa costumbre, pero hoy en día es más común. Actualmente, el 46% de nuestros clientes son hombres. Al romper el estigma de que el tatuaje es marginal, el arte en la piel literalmente gana espacio en cuerpos masculinos y femeninos en todo el mundo, trayendo imágenes y colores hermosos a la sociedad. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.